una peritonitis tuberculosa es la inflamación general o localizada del peritoneo producida por el vacilo tuberculoso es decir el vacilo de coca el cual llega a la membrana peritoneal a partir de focos tuberculosos ya sean pulmonares o extra pulmonares la causa principal es la existencia de un foco infeccioso en el organismo producido por esta bacteria esta enfermedad suele comenzar muy lentamente pero va progresando los principales síntomas que se advierten son la falta de apetito y el adelgazamiento progresivo del paciente fiebre irregular que aparece especialmente por la noche hinchazón del vientre debido al acúmulo de líquidos dentro del mismo también puede presentar dolores abdominales que se presentan de forma esporádica en las personas que ya padecen un foco tuberculoso declarado una tuberculosis pulmonar por ejemplo esta dolencia peritoneal se manifiesta por los síntomas siguientes alteración del estado general del enfermo trastornos gastrointestinales en ocasiones al palpar el vientre se aprecian pequeñas masas irregulares en el abdomen el diagnóstico se basa fundamentalmente en la presencia de un dolor abdominal localizado que posterior se va irradiando a todo el vientre si se presiona fuertemente con la mano a levantar esta de forma brusca el dolor va a aumentar y se recrudece los signos generales pueden ser fiebre taquicardia y vómitos y esto nos ayuda a precisar con mayor exactitud el diagnóstico por ser una forma de tuberculosis la terapia debe inspirarse en las indicaciones expuestas en el apartado de la audioconferencia en la que me referí a la tuberculosis pulmonar ya que las enfermedades producidas por el vacilo de coca precisan del mismo tratamiento los baños de sol generales constituyen el agente curativo por excelencia y deben tomarse con las medidas que indique en ese mismo audioclip que tiene como título tuberculosis pulmonar es imprescindible administrar al enfermo una alimentación abundante rica en vitaminas y sales minerales para eso se deben tomar diariamente gran cantidad de zumos de frutas y de vegetales crudos ya hace unos años la peritonitis tuberculosa era considerada como una enfermedad incurable pero actualmente está comprobado que mediante un tratamiento natural completado con los modernos medicamentos antituberculosos se puede llegar a curar perfectamente cuando el paciente ya está en proceso de recuperación de la peritonitis yo le sugiero y le recomiendo que tome unos productos homeopáticos como el trarnic el brional el epachel el echinal el nuxbum el sulfur y el colosin esta combinación de medicamentos va a ayudar a que el paciente se recupere más rápido de esta penosa y lastimosa enfermedad ya la forma de tomarlos se le indica directamente al paciente ya en una conversación privada en chat interno o directamente en consulta y se le emite la la receta es todo lo que tenía que decirles por el día de hoy les deseo que tengan un resto de día muy feliz